Buenas tardes, estamos aquí en Utopía Radio en la segunda Feria de Libro Comunitario de Santo Domingo a Joloapan, pues es organizada por el Consejo Cultural Tlahuiz Calpan, el señor Celso, y pues estamos aquí en esta participación que vamos a estar platicando de algunos escritores en lenguas Lenguas originarias, aquí pues va a estar muy interesante, los invito a que se queden, a que compartan, comenten y pues nosotros los integrantes de la revista literaria La Tinta, así como del programa Cultivando Ideas, transmitido cada miércoles a las 11 de la mañana, aquí por Utopía Radio, pues les venimos a presentar en este día, con motivo del 21 de febrero, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, de la Lengua Materna. Este día se conmemora desde el año 2000, desde el año 2000, y el tema de este año de 2021 es fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad, y pues fue pensado precisamente debido a todas estas plataformas digitales, que también se debe de pensar en las personas que tienen la lengua materna. ¿Por qué se llama materna? Pues porque así inician y es importante, es importante que no se pierda esta transmisión de las lenguas originarias, de la lengua materna, que pues precisamente las mamás la sigan inculcando, la sigan difundiendo a las siguientes generaciones. Bueno, pues vamos a dar comienzo con la maestra María de la Luz Carrillo, que nos trae ahora a comentar un escritor muy importante. Bueno, pues adelante. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí y agradeciendo a la segunda feria de Libro Comunitario de Santo Domingo a Coloapan, pues celebrar nuestra lengua. Somos nuestra lengua. Sabemos que la palabra posibilita el diálogo entre lo semejante y lo diferente, y es a través de la poesía que une con su belleza el espíritu humano. Nos permite descubrir horizontes comunes, caminos insospechados, cada idioma, cada lengua, en ellas se encuentran las ideas, la cosmogonía, los rituales de comer, de crecer, de amar, de morir. Sus símbolos y secretos que conforman a cada hablante que representa parte del universo. Por eso somos nuestra lengua. Vivir en la tierra, nuestra pachamama, implica estar comunicados con nuestras lenguas. Hoy que celebramos la segunda feria de Libro Comunitario de Santo Domingo a Coloapan, y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, quiero compartir con ustedes algunos de los poemas de la grandiosa poeta Pinás Uri, Irma Pineda Santiago, mujer de mar. Así la llamo, por su amor, porque a ella le encanta estar cerca de las ondulantes aguas del mar y de la vida. Irma Pineda Santiago, originaria de Juchitán, Oaxaca. Es profesora, ensayista y traductora. Autora de varios libros de poesía escritos de forma bilingüe, de zapoteco español. Su obra ha sido publicada en el país y en el extranjero. Sus poemarios han sido traducidos a los idiomas inglés, francés, italiano, estonio, ruso, portugués, alemán, y aparecen en varias antologías. En sus poemarios la temática es la nostalgia y los rumores de su gente. Voy a mencionar algunos de sus poemarios, algunos títulos. Nostalgias del mar, un poemario. Otro, la nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. Otro, la flor que se llevó. Y una trilogía hermosa que se basó en tres colores que ella le dio un significado. Rojo deseo, azul anhelo y verde quiero. En Irma Pineda, su sangre zapoteca fluye en sus versos, a veces volátiles, frescos, a veces pulidos, como el filo de una navaja, para expresar las injusticias, la discriminación, el dolor que provoca la violencia hacia las mujeres indígenas. Y ahí su potente voz denuncia esos atropellos y violaciones, como el caso lamentable de la señora Ernestina Asensio, mujer indígena violada por unos soldados en la sierra de Zongolica en 2007, donde lamentablemente muere la señora Ernestina Asensio, y esto lo expresa con dolor y con indignación en su poemario, la flor que se llevó. Es decir, Irma Pineda está presente y observa las realidades. Bien, quiero ofrecer a ustedes tres poemas de esta autora zapoteca, Irma Pineda, y quiero compartir con ustedes del libro Rojo Deseo, este poema titulado Consejos de Una Tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Mueve el chingul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo, con roja sangre ilumina tu sonrisa. Pasea por las calles, mueve tus caderas al caminar, para que tu cuerpo hable de cuánta vitalidad tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Un poema pleno de erotismo y sexualidad y sensualidad que nos presenta en ese libro, en este poemario Rojo Deseo. También quiero compartir con ustedes un poema muy importante que bueno, en lo personal, representa en Irma Pineda ese amor a su tierra, a su pueblo. Este poema está presente en esta poesía contemporánea en lenguas originarias de México, selección y prólogo de Martín Tonalmitelló, del editorial Círculo de Poesía. Bien, se titula No me verás morir. No me verás morir. No podrás olvidarme. Soy tu madre, tu padre. La vieja palabra de tu abuelo, la costumbre de los tiempos, la lágrima que brota de un anciano sauce, la más triste de las ramas, perdida entre las hojas. No me verás morir, porque soy un cesto de carrizo, donde aún se mueven las tenazas del papá del camarón, el pescado que Dios comió, la serpiente que devoró un conejo, el conejo que siempre se burró del coyote, el coyote que tragó un panal de avispas, la miel que brota de mis senos. Tu ombligo soy y no me verás morir. Aunque creas que todo se ha marchado, no me verás morir. Habrá una semilla, escondida entre los matorrales del camino, que a esta tierra devolver y sembrar el futuro, y será alimento de nuestras almas, y renacerá nuestra palabra, y no me verás morir. Porque somos fuertes, porque seremos siempre vivos, porque nuestro canto será eterno, porque seremos nosotros y tú, y los hijos de nuestros hijos, y el temblor de la tierra que sacudirá el mar. Y seremos muchos corazones aferrados a la presencia de los binizá, de los binizá, y no me verás morir, no me verás morir, no me verás morir. Bien, quiero cerrar esta primera participación con un poema que Irma Pineda precisamente muestra esta situación de violencia hacia las mujeres indígenas. Titulado, soy la mujer tierra. Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla. Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo. Limpio las huellas de pétalos rojos sobre la tierna palma del petate. No soy más la niña capullo, que esperaba el día en que las manos de su amado le hicieran florecer. Te llevaste mi flor, soldado, sin piedad la arrancaste. Mis ramas no tuvieron fuerza para detenerte. La lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca. Son poemas de la portentosa voz de Irma Pineda Santiago. Gracias. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Qué bueno que nos estén acompañando aquí en el marco de la segunda feria de libro comunitario en Santo Domingo, a Joloapan. Somos integrantes de la revista literaria La Tinta y estamos aquí esta tarde con ustedes con mucho gusto para compartir el trabajo, para compartir la lectura de los trabajos, los poemas, los textos, de los hablantes de las más de 60 lenguas que se hablan en nuestro país. 68 lenguas más el idioma español, 69 idiomas que se hablan en nuestro país. Sabemos que muchos de estos idiomas que se hablan y que se han hablado a lo largo de siglos tienen una antigüedad que se estima en más de mil años o dos mil años. Todavía son lenguas que se considera que son todavía más antiguas que el idioma español. Y aunque todos sabemos, porque la historia así lo narra, en la visión de los vencidos, sabemos que muchas de esas lenguas fueron masacradas, fueron incendiadas muchas de estas civilizaciones, muchas de ellas perviven y en pleno siglo XX están más vivas que nunca. Y entonces es que a partir de la década de 1980 surgen, surgen a la luz, con una fuerza portentosa, una fuerza telúrica que viene a alzar su voz y decir, aquí estamos, existimos, y no permiten que su voz sea callada por la cultura dominante que es la que ha regido durante todos estos siglos. Así que voy a compartir con ustedes en este momento el trabajo creativo de un poeta de la lengua ñañú o de la lengua otomí. Es una lengua que se habla mucho en el estado de Hidalgo y es precisamente en este estado donde nace este poeta. Él se llama Chico Jaén. Él nació en 1973 en González Ortega, municipio de Santiago Anaya, allá como les comentaba, en el estado de Hidalgo. Chico Jaén estudió ingeniería química industrial, estudió teología, filosofía y su primer libro de poemas se titula Marcha y olvido. He seleccionado este relato, un relato de prosa poética, podemos decir así, nos va narrando, nos va a narrar ese pesar, ese sentimiento que lo embarga por la pérdida de su padre. Este trabajo está incluido en este libro titulado Insurrección de las palabras. Es una compilación de Herman Bellithausen, que también es quien se encarga de elaborar el prólogo, en el que se da cuenta del trabajo y de la trayectoria de decenas y decenas de mujeres poetas, de hombres poetas, que han alzado su voz para decir, basta de silencio, aquí estamos, existimos. Esto que Chico Jaén escribió se titula Adiós al Padre Adiós al Padre Fragmentos Aquella tarde que te fuiste, papá, fue el otoño más largo que nos dejaste. Tu marcha fue una llaga encrecida que escopía grillos muertos junto a los rezos que rebotaban en la cerca fría de nuestra choza que guardaba tu rumor. Afuera todo se desgarraba, la milpa y tu herencia se marchitaron rápidamente y se tiñeron de almagres, como los troncos calados de termes que de poco a poco se esparcen silenciosos bajo las sombras del monte para volver a la tierra, quizá con el solo afán desesperado de acompañarte. Dos, la marca de cal y carbón que dibujamos bajo tu caja como señal de que todo había acabado, se cobijó lentamente de una alfombra de cardos y espinos que figuraban danzar con el dolor y la oscuridad que nos dejaste. Deberías haber calmado tu marcha, papá, quizá para alguna primavera. Deberías de haber dicho al destino que no necesitabas ir tan deprisa como montado en un rayo para aumentar el retumbo y luego borrarme el cielo de esta tierra que esbozaste en mis ojos. Estos, que hoy te lloran, te petate y sal, mientras el gallo que amarramos en tu comienzo canta torcido el paso del abandono. Cuatro. Aquí, sentado en estampida de delirios, veo cómo se quiebra el tiempo en tu mortaja. Lo esparce el viento que socava los recuerdos y tu rostro. Sentada traigo también el alma cargada de congojas, como cargabas con moayates la tierra del jauey, que junto a mí ahora está seco. Ya su espejo, ya no se abrazarán todas las miradas del pueblo. Y también nos decía el augurio del año nuevo. Tu nombre se pronunciará de a menos, porque el olvido nos carcome la lengua y la yunta. Estas nueve noches en pena se desbarrancarán en tu pecho junto a las hojas secas de la estación, celadas con soles y lunas de días pasados. El perro pastor que cantabas de niño cuando ibas de plaza junto a la abuela murió tras de ti y su tono se derrumba entre vuelos de sopilotes hambrientos. Ven, entra, siéntate en mi petate, quiero abrazarte con los ojos tu propia mirada, quiero respirarte el cansancio, tus días y anochecidas horas de desiertos caminados. Harto de los pasos que te abona la sed, donde hace lunas, los hijos del diablo nos han dado la tierra. limpiame estas lágrimas, toma, bébete el aguamiel en que te exbota, ma, si, naná, sánate, entonces la garganta capada y duerme con los ojos entreabiertos, consuélate, caz, caz, santi, en el albor en que mis ojos te aguardan. ¿Qué les parece? ¿Qué fuerza, qué riqueza narrativa de este texto que en su camino, en su recorrer, nos introduce en una atmósfera rica en elementos naturales y cosmogónicos, que es precisamente lo que envuelve a nuestras culturas. Sabemos que en este avasallamiento que realizaron, que llevaron a cabo los españoles, sobrevivieron sobre todo tres lenguas que hasta hoy son muy fuertes, sobrevivieron muchas, pero sobre todo el idioma náhuatl, el maya peninsular y el zapoteco son los que hoy pisan a tambor batiente y van guiando a muchas, muchas de las lenguas que hoy están más vivas que nunca. Vamos a seguir con nuestro evento. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes y la verdad es que yo me siento muy afortunada el poder compartir el día de hoy, en este programa con motivo de la segunda feria del libro comunitario en Santo Domingo, estos textos de esta gente, porque somos historia y traemos impregnada en la piel, en la sangre, esa herencia de las lenguas maternas y que en algún momento nos hermanamos. La verdad es que todo esto que nos ha antecedido es una gran riqueza que debemos de revalorar y que debemos de inculcar a nuestros hijos, a los más pequeños, porque se va perdiendo todo esto y en algún momento se pierde parte valiosa de nuestra herencia, nuestra herencia cultural. Y bueno, en esta ocasión yo voy a hablarles de un joven, muy joven, poeta náhuatl contemporáneo, él es Carlos Adli, él nació en la Ciudad de México en 1988. Él se describe como hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de gente náhuatl, llamadores de lluvia ante el cerro Teotzin. Sí, él dice que tiene color de pinole, el piloncillo y el chocolate. Su familia es originaria de San Andrés, Tepechochuca, Huebla. Su familia emigra a la Ciudad de México en los años 50 en busca como todos de una vida, un estilo de vida mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que encuentran? Muchas veces la discriminación. Aunque él ya no hereda esa cultura náhuatl, pero él se aferra a esa herencia y a esa inteligencia de sus abuelos y de sus abuelos. Él comenta que su lírica, su poema, sus poemas, ¿sí? le han permitido darle a su existencia, ¿sí? lo que representa él. Porque creo que como seres humanos cada quien representamos algo, algo que traemos como herencia. Carlos Alck es uno de los mayores exponentes de la poesía en voz alta e inclusive a sus poemas cuando él los los dice, les introduce sonidos diversos, ¿sí? diversos de la naturaleza, de instrumentos musicales que hacen que esto sea algo más bello. Inclusive se comenta que cuando él hace sus presentaciones al aire libre, mucha de la gente que asiste a verlo no nada más es para escuchar sus poemas, sino también como una especie de curación espiritual, mental, porque dice que su poesía es como un estado místico. Imagínense qué hermoso. Yo al escuchar algunos de sus poemas de verdad que hasta la piel se pone chinita. Él fíjense que tiene varios libros, libros de poesía, por ejemplo uno de ellos es lectura de poesías de los audientes editado en el 2012, se hacen trabajos de poesía editado en 2013, el plagio es algo hermoso en 2014, rezos para ahuyentar el crimen en el 2015 y todo el todo el ador 2015 y sin frenos que tenga este que se detenga este cadilar en 2016. Sus obras han sido traducidas al italiano portugués inglés y obviamente en agua. Tiene diferencias cápsulas televisivas hace documentales tiene revistas antologías de verdad que yo por eso al principio dije muy joven porque para todo el historial que tiene creo que que tiene una tremenda y vasta trayectoria en este en este ramo. En toda esta poesía que él emana se ve reflejado el dolor el amor la discriminación la furia la invisibilidad esa el anhelo la sanación son muchos aspectos que encierran todos todos sus poemas que él en su momento hace. El día de hoy yo voy a compartir con ustedes este poema que que al leerlo y al escucharlo la verdad que la verdad yo sí me identifico yo creo que muchos de ustedes también pueden identificarse está un poco extenso voy a leer ahorita una parte y en mi segunda intervención voy a compartirles la otra y este se llama amar mestizamente de qué color de piel aprendiste a recibir órdenes de qué tipo de cuerpos aprendiste a recibir odio qué tipo de persona te humillaron con su palabra quién te miraron con desprecio al estar cerca dónde te prohibieron entrar al lugar que te corresponde en el mundo que te corresponde en la vida que es nuestra vida en qué lugar de tu memoria se alojó el miedo que sentiste cuando esas caras te miraron con asco dónde sentiste su mirada cuando te barrió de arriba abajo en qué parte del cuerpo se guardó la idea de no merecer algo se entumió en ti cambió tu forma de caminar nació en ti la idea de venganza no es tu herencia una red de agujeros no es tu herencia gusanos que pulan por las calles y plazas no es la herencia techos caídos de casas quemadas heredaste un desprece hacia tu piel heredaste un asco hacia tu lengua heredaste tu autoestima destruida heredaste falta de amor propio la palabra pobre te agobia la palabra indígena te incomoda la palabra moreno te asusta te odias te das asco te desprecias de verdad que son palabras bastante fuertes verdad pero él de esta manera se expresa y hace sentir lo que de su corazón hace y lo que realmente ha vivido ante la sociedad en que él ha vivido por el momento gracias muchas gracias compañeras pues si seguimos aquí hablando del bien internacional de la lengua materna de estos escritores pues tan importantes y que precisamente no debemos dejar que muera esta esta debemos tenerlas presentes traerlas al presente y pues así como ahorita nos estaba leyendo esta poesía Julia pues no dejar que bueno no hacer algún tipo de discriminación a las personas que tienen la fortuna de todavía tener su lengua materna al contrario yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos de conocer una persona que tiene pues su idioma su lengua materna en este caso el profesor Cirilo Akatsin pues tenemos la fortuna de conocerlo y pues platicar con él escuchar su lengua y que la transmita a través de los talleres que pues desafortunadamente ahorita no están activos en Casa de Cultura pero pues ojalá que posteriormente se continúen y acercarnos a todos estos talleres tan importantes para aprender la lengua náhuatl en este caso y si no pues las que tengan cerca a aprender alguna lengua indígena bueno pues vamos a leer algunos de los comentarios agradezco a todos los que nos estén acompañando esta tarde Néstor Granillo dice saludos afectuosos a las compañeras escritoras muchas gracias profesor también David Arellano muchos saludos a las mujeres que impulsan tanto la cultura un escritor también muchas gracias por acompañarnos David Gonzalo Sacaula también escritor excelente poesía gracias por ilustrarnos maestras felicidades muchas gracias por estar acompañando vamos a otra ronda de poesía que más quisiéramos nosotros saber náhuatl yo inicié un taller un curso en línea pero pues la verdad no lo he terminado todavía no aprendo bien náhuatl pero pues vamos a continuar con la maestra Luz adelante bien pues retomando algunas palabras de Irma Pineda Santiago ella dice es profesora es profesora y en el Istmo ella trabaja con jóvenes con niños y jóvenes y ella ha dicho que es importante inculcar las lenguas indígenas y ha sido todo un trabajo porque desde hace más de 100 años no únicamente fueron los españoles los que impusieron un silencio prohibieron hablar a los grupos autóctonos su lengua sino también varios gobiernos hay que reconocer que a través de la campaña de alfabetización en el país la política las políticas públicas de los 40 50 60 era imponer el español y aquella persona de los grupos originarios que hablara su lengua era mal vista era castigada incluso Irma Pineda dice que su mamá le contaba que en la escuela los que hablaran su idioma su lengua materna eran hasta multados eran exhibidos entonces únicamente a través de las políticas públicas que veían que era necesario alfabetizar con el idioma español hicieron a un lado despreciaron la lengua originaria y las mismas personas también impidieron o prohibieron que sus generaciones jóvenes aprendieran su idioma materno entonces este rescate de visibilizar esta lucha de estas lenguas originarias ha sido ardo ha sido difícil pero también ha cambiado ha cambiado porque tenemos ya leyes que favorecen que protegen que promueven las lenguas que se enseñen las lenguas indígenas las lenguas indígenas y que haya profesores de lenguas indígenas que enseñen su lengua y entonces ha sido una labor de equipo pero quienes han estado en la primera línea de lucha de promover estas idiomas estas lenguas indígenas son los propios hablantes porque es importante señalar que una lengua tiene fuerza tiene vigor y es viva cuando hay grandes hablantes entonces Irma Pineda es únicamente una ensayista una poeta una escritora sino también una luchadora y promotora social bien quiero compartir con ustedes un poema dos poemas de Irma Pineda que están en el libro Las lenguas de América de Recital de Poesía 3 una selección de la Universidad Autónoma de México ¿sí? pues quiero compartir con ustedes este poema de Irma Pineda Santiago titulado Sucede a veces Sucede a veces que uno se enamora de los árboles por la sombra que produce la fuerza de sus ramas o la dulzura de sus frutos Sucede también a veces que el árbol que uno ama se convierte en un hombre y uno ama sus ideas sus labios su corazón sus brazos o el sexo porque los árboles también tienen sexo y sucede después a veces que el árbol que uno ama está tan cerca que asombra asusta deja de ser un árbol y parece un sol que deslumbra los ojos enamorados y sucede entonces a veces que uno no sabe si cerrar los ojos y esconderse o contemplar el árbol hombre-sol hasta quedarse ciego bello poema y compartiré otro que es bueno desde mi punto de vista triste porque habla precisamente de la despedida de un ser querido titulado Abrazo tu fría desnudez Abrazo tu fría desnudez arropo la rigidez de tu cuerpo preparo tu cama eterna tu equipaje pongo una jícara para que no me olvides beber pozol por donde vayas pongo tus guaraches nuevos pues dicen que es largo el camino que es ancho el río que te penumbra en el paisaje pongo tu ropa hermosa la de fiesta tu huipil bordado de flores tu enagua de olán no sea que la muerte quiera contigo bailar un sol una belleza en la obra poética de Irma Pineda los invito las invito a que se acerquen a esta magnífica poeta juchiteca zapoteca gracias efectivamente en las lenguas en nuestras lenguas indígenas existe una gran riqueza pero no basta lo sabemos lo hemos leído lo hemos comentado se ha discutido que no basta con que estas lenguas sean reconocidas como lenguas nacionales como ocurrió en noviembre del año pasado donde se llevaron a cabo discusiones en las diferentes cámaras políticas de nuestro país y se determina por ley que las 68 lenguas que existen en nuestro país ahora van a ser ya o son ya reconocidas constitucionalmente como lenguas nacionales pero sabemos que esto no basta hay que luchar todavía mucho el camino es largo para nuestros grupos indígenas que lo sabemos sufren bastante discriminación porque son indígenas por su color de piel por la forma en la que hablan resultan curiosos resultan graciosos resultan hasta como especímenes como si estuviéramos en una pasarela en la que despiertan curiosidad la ideología dominante ha permeado los estratos y los ha puesto así como si fueran seres de segunda como si como si su palabra su pensamiento fuera fuera de segunda clase y sabemos que no sabemos que antes que estuviésemos nosotros aquí como como mestizos ellos ya existían porque lo sabemos así como como el campo antecede a la ciudad en la historia así nuestras culturas milenarias anteceden anteceden a los invasores aquí en nuestro continente anteceden anteceden a las a la lengua que después nos fue impuesta por la fuerza y conocemos de qué manera se fue haciendo esta esta transculturación este avasallador este terrible mestizaje quiero compartir con ustedes del libro que les decía hace un momento en su reacción de las palabras en el prólogo que hace Germán Bellenhausen este extraordinario periodista médico y maestro aquí en la página 14 dice cito textualmente uno de los pilares de la preservación de las culturas indígenas lo es sin duda la tradición oral a través de esta es como sigue fuertemente viva la literatura indígena y eso ha permitido que obras como las anteriormente citadas sigan presentes en la memoria del pueblo para el escritor en lengua indígena que a través del lenguaje escrito lucha por mantenerse vivo las fuentes orales vigentes son su principal recurso expresivo así como también lo son sus tradiciones costumbres cosmovisiones de ahí surgen personajes situaciones formas verosímiles de interpretar la vida este conjunto de formas y contenidos es la base de la literatura indígena que se está dando a conocer en la actualidad sabemos que uno de los grandes bueno ha habido varios estudiosos ya saben el maestro Miguel León Portilla este y también Carlos Montemayor este estudioso de las lenguas indígenas que pues partió en el año 2010 pero él convivió mucho y dedicó muchos años de su vida al estudio de estas lenguas y convivió mucho con estos pueblos originarios entonces continúa el maestro Germán Bellenhausen aquí en su prólogo a la obra Insurrección de las Palabras dice Carlos Montemayor Carlos Montemayor al revelar que muchos magníficos poetas indígenas de México y del continente están iniciando un nuevo himno de América un nuevo canto general que Neruda hubiera celebrado porque proviene de las más antiguas y nuevas palabras de nuestras tierras continentales ustedes pueden darse cuenta a través de estos textos que estamos compartiendo con ustedes como es evidente esa riqueza de palabras de sentimiento ese bullir dicen ellos ese bullir de palomas en su pecho y que puede ser traducido a través de la escritura latina sin menospreciar de ninguna manera la forma en que ellos tienen porque han de saber ustedes que en el alfabeto latino no alcanza no alcanza con todos sus símbolos con todos sus caracteres no alcanza a abarcar todo todo el universo fonético que tienen nuestras lenguas indígenas por eso es que vemos que a veces bueno no a veces sino con mucha frecuencia y dependiendo de la lengua vemos que tienen algunas diéresis arriba de la U letras que por ejemplo nosotros solamente le ponemos a la letra Ñ le ponemos su rayita en fin pero cuando nosotros tenemos que leer estos poemas nos cuesta trabajo precisamente porque nuestro alfabeto no alcanza a cubrir todo ese universo fonético de nuestras lenguas indígenas ahora voy a compartir con ustedes unos poemas del poeta Juan Hernández Ramírez que también viene aquí en Insurrección de las Palabras aquí viene contenido algo de su obra él también es él es este hablante del idioma náhuatl y voy a compartir con ustedes Juan Hernández Ramírez nació en 1951 en Colatlán Izhuatlán de Madero Veracruz él es como decimos hablante del idioma náhuatl de la variante de la huasteca veracruzana ah porque también ya sabemos que el idioma llámese otomí llámese maya peninsular llámese ñañú como se llame tienen sus variantes dependiendo de la región donde se habita Juan Hernández Ramírez es maestro es traductor del castellano al náhuatl promotor de la cultura náhuatl tened tepehuatl y ñañú de él voy a compartir con ustedes este poema que él tituló de pie de pie quiero estar cuando el viento sople y despliegue sobre el campo el tono tibio de los soles las veinte flores amarillas aspirar el perfume de resina por el sendero de pétalos llenaré mis pulmones de litorales infinitos silencios y tierras de eternidad estaré despierto cuando las desplegadas alas de la muerte cubran con su manto oscuro mis pies desnudos la firmeza de mis labios dibujarán sonrisas veredas invernales y doradas primaveras de juan hernández ramírez también ahora comparto con ustedes jazmín silvestre las sombras se acercan a la luz la empujan hacia los altos montes y los pájaros huyen se esconden en las alas negras de la noche yo también corro a esconderme en tu piel de jardín nocturno bajo la jícara celeste que derrama estrellas la luminosa noche ha silenciado las piedras y le ha dado voz a las hojas de bambú que hacen con su canto una maca de suspiros me embriagas con tus olores de jazmín silvestre y los pájaros huyen a esconderse de las flechas disparadas por el arco tenso de tus muslos finalmente comparto con ustedes de Juan Hernández Ramírez hablante del idioma náhuatl este poema titulado paso a paso vamos pues vamos por la fruta ardiente entre las piedras y árboles amorosos por lo pronto caminemos separados de nuestras pieles y del espinoso dolor del silencio vamos paso a paso con los pies desnudos por la tierra hasta encontrar la cama de hojas del río el agua es dura roca y los peces son pájaros líquidos que se esconden por las astillas de nuestras piernas vamos a buscar la sombra que producen las estrellas en una noche chispeante bajo el brazo de los sauzales los grillos cortan cortan la luna los tejones nos miran por las rendijas de los maizales y los elotes tiernos la lechuza camina las raíces de un viejo orejuelo y canta canta un himno a la noche blanca muchas gracias ¿cuánta razón tiene Candy al mencionar todas estas nuevas leyes o reformas que se han hecho para defender las lenguas maternas y bueno creo que uno de esos ejemplos es los que el que hace Carlos porque aparte de que bueno él no hereda directamente su cultura náhuatl ni siquiera su lengua él lucha por hacerla revivir y aparte de que escribe y todo todo esto también es docente e imparte cursos y da talleres y bueno esto creo que es con la finalidad precisamente de eso de hacer visible a su cultura ante la sociedad que lo envuelve y bueno vamos a continuar con este con la segunda parte de este bello poema este que dijimos se titula amar mestizamente ¿qué haces con ese dolor? ¿no mereces el amor que impera en el crecimiento de los primeros bosques? ¿no mereces el amor que impera en la existencia de los océanos? ¿no es para ti la comida abundante que nace de la tierra? ¿no es para ti la medicina abundante que nace de la tierra? ¿no eres tierra? ¿no es para ti el aroma del copal? ¿no es para ti el fuego del ocote? ¿no es para ti el calor del fogón? ¿no es para ti el mole? ¿no es para ti la tortilla? ¿no es para ti la familia, no es para ti la amistad, no es para ti la vida, tu corazón, no es para ti tu única luminosa, tu única y oscura forma de latir, no es tuya la respiración que respiras, la sangre que sangra, la fuerza de lo que ha logrado aprender otras lenguas durante siglos, migrar ciudades durante siglos, existir calladamente durante siglos, sobrevivir durante siglos, no es tuya, no eres tú el grano de maíz sembrado con el dolor de todo este tiempo, no eres tú la mazorca que da de comer en esta época, no eres tú la milpa que tiene calabaza, chile, frijol, que es el huiclacoche de esta noche, no eres la estrella de esta mañana, no eres un nuevo sol, no eres la encarnación del poder milenario de esta tierra, no eres la herencia de náhuatl, colguas, xochimilcas, chalcas, chichimecas, tepanecas, textocanes, toltecas, teotihuacanes, no eres la prolongación de Tula, no eres la continuidad de Axtlán, no eres hija de Chichimotzot, no eres la virgen de la peregrinación, no eres la vigencia de Tenochtitlán en Estados Unidos, no eres la vigencia de Tenochtitlán en mi poema, en tu poema, en este nuestro poema, no eres mestizo prieto, no eres mestiza prieta, no eres mestiza y priete, no eres chocolate, no eres piloncillo, no eres ajolote, no te vuelven a crecer los brazos que nos cortaron, no te regeneras completamente hasta sanar, no eres del agua de este lago, no brilla en ti el holaje del amor de estas olas, no se pose en ti el poder más poderoso de todos los poderes del universo, no es esta palabra tu palabra, no eres tú quien está escuchando, no es tu energía la que está sanando, sientes este poder, sientes este amor, puedes amar mi chilanga, indígena, migrante, chicana, fuerte, poderosa, instintiva, intuitiva, ancestral, mente amar, amar mestizamente. Qué bello poema, la verdad, yo les comento cuando yo lo leí, creo que en muchas cosas sí me identifico en algún momento de la niñez, yo sufrí algunas cuestiones de rechazo, pero bueno, creo que puedo sentirme orgullosa, orgullosa ahora que leo todo esto, de que estas letras nos hacen renacer y me hacen sentirme parte de lo que es mi México. Quiero terminar esta intervención con algo que menciona precisamente Carlos Alts y dice así, la poesía es el cantar de una lengua, una lengua es la expresión total del pensamiento, del sentir, de los anhelos de una cultura. Y muchas gracias, y que siga la fiesta. Muchas gracias Julia, y pues vamos a dar lectura a algunos de los últimos comentarios que tenemos por aquí. Dice Gonzalo Sacaula, escritor, yo conozco varias personas que saben hablar lenguas originarias como el otomí, pero les da pena hablarla, creo que debemos hacerlos sentir orgullosos para que no se pierda esta tradición. Así es. También Carlos Reyes de la Cruz, un saludo a todos los queridos escritores, al ratito vamos a verlo, ahorita les platico. David Arellano, hermosos poemas y gran lectura. Saludos. Gracias por acompañarnos. Bueno, esos son algunos de los comentarios que tenemos, y si les comento al ratito, Carlos nos va a estar, Carlos Reyes de la Cruz va a estar en una presentación a las 8 de la noche, aquí en Utopía Radio, en el marco de la segunda feria comunitaria, del libro comunitario de Santo López Domingo a Joloapan. Es un homenaje al poeta y maestro Leonela Aguilar, que lamentablemente falleció hace poquito. Anécdotas, poesía y pintura, va a estar muy interesante, nos va a acompañar Alejandra Aguilar, Pilar Azali, a Ordoñez, Cande Ortega, Abel Rubén y Carlos Reyes, que va a estar haciendo un retrato. Les cuento para que al ratito nos acompañen y pues sigan la programación. En seguida ya tenemos el programa de escuincles, después reconstrucción histórica de códices y después criterio etnolingüístico y la pérdida de la lengua en comunidades indígenas como la tepaneca. Y pues sí, porque las lenguas indígenas lamentablemente se siguen perdiendo. Dice aquí un estudio que cada dos semanas se pierden dos lenguas. Entonces, es preocupante, hay que rescatarlas, hay que acercarnos a estas lenguas, la lengua materna, porque son un patrimonio cultural e intelectual de nuestra cultura. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y nos seguimos viendo aquí en Utopía Radio. Gracias maestras, gracias a todas. Gracias, hasta luego, un abrazo. Gracias y que sigan teniendo éxito en esta serie. Hasta luego. Hasta luego, luego. Muchas gracias al Grupo Cultural Trabuispalpan por habernos invitado, al señor Celso Víctor Alvarado. Muchas gracias, porque estos eventos son precisamente quienes que son los espacios, son los foros donde se deben de hablar también estos temas. Muchas felicidades a todos. Y adelante con, como dijo Julia, adelante con la fiesta. Hasta luego. Utopía Radio TV Transformando tu realidad ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo!